Estos internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco buscan una nueva oportunidad para salir adelante, siendo la educación la opción para comenzar una nueva vida. En la actualidad, en el recinto existen 281 personas que asisten a las clases impartidas en la unidad penal para aprender y así terminar con sus estudios, aunque a veces hay algunos que tienen problemas a la vista, lo cual se convierte en una dificultad para ellos. Bueno, los ayuda para ver bien y capacitarnos bien en todo sentido. Igual la otra vez tocamos unos cuadernos, igual lo utilizamos harto. De repente, por falta de educación, muchas veces han llegado personas aquí por eso, pero aquí se ha optado por buenas cosas y salir adelante. Ante este problema, de manera inédita en la Araucanía, más de 50 reclusos podrán optar a ayuda oftalmológica para así corregir y prevenir problemas a la visión a través de la atención especializada por profesionales y la entrega de anteojos totalmente gratuitos. Este es un beneficio que realmente aquí se cumple un objetivo fundamental, es una necesidad muy sentida. Comentaba anteriormente con otras personas de que hay alumnos que definitivamente ven entorpecido su proceso de enseñanza-aprendizaje justamente por no contar con algo tan elemental como es una visión medianamente aceptable, por lo menos para acometer sus estudios. A nivel regional, en atención oftalmológica se invierten más de 300 millones de pesos al año, el cual se ocuparía un porcentaje de este para destinarlos a la mejora de las condiciones de los privados de libertad. La primera vez que se realiza en la región de la Araucanía la atención oftalmológica a los internos de una escuela carcelaria. Vamos a hacerle atención a cerca de 53 estudiantes de los 260 y tantos que hay, que son los que nos están acompañando aquí, que prontamente van a pasar a la sala para ser revisados por el oftalmólogo. Sin duda que este operativo oftalmológico va a ser muy positivo para los estudiantes para poder ver si tienen algún problema visual y puedan obtener sus lentes. Para nosotros igual es muy positivo el trabajo que realiza la escuela Manuel Rojas, porque nivelar los estudios al interior de las unidades penales también ayuda en los procesos de reinserción social. Iniciativa que se pretende replicar cada 12 meses con la finalidad de iniciar un tratamiento continuo para los internos, teniendo así atención oftalmológica de calidad que les permita mejorar su rendimiento educacional.